os presento a una nueva que ha entrado en casa tenemos chica nueva y como veis es una fender stratocaster pues la negra no es la black y no es la de clapton la de clapton es diapasón de arce y ésta lleva diapasón de palo rosa os cuento esta guitarra está pillada por ese vicio que tengo yo que se llama gualga pop me pongo a ver guitarras y me las compraría todas pero bueno pues esto es la tenía cerca y negras no tengo ninguna entonces me apetecía tener una negra john mayer lleva su su fender negra bueno pues esto es una stratocaster mex pero es del año 93 va a hacer 30 años esta guitarra y fijaos cómo está o sea está absolutamente nueva a mí no es que me da igual que esté nuevo o no pero bueno me ha llamado la atención que está nueva estas guitarras las mex que se hicieron entre el año 91 y 93 en teoría son guitarras americanas o sea todo lo que lleva es lleva lo mismo el mismo acabado todo exactamente lo mismo que las stratocaster usa la diferencia es que se llevaron toda la producción de estas guitarras las llevaron a la planta de méxico y ahí las ensamblaban y por eso le ponían lo de mex pero he ido a por ésta porque sé que es del año 93 el número de series se ve ahí se ve con los numeritos de ahí con la n y el primer número de la n es la década 93 y un 3 entonces no me he podido resistir no voy a resistir y y es lo que hay pues esto un estrato normal pastillas no son ni las texas especial ni nada que igual ya se las cambiaré los controles los potes se nota que los potes son buenos esto se nota que es bueno que se nota enseguida nada más he ido me la ni he subido a su casa se ha quedado en la calle me la ha bajado la abierto la ha cogido hecho así he hecho así he hecho así y ya sabía lo que había luego los clavijeros son los que montan las las playas de ahora los usa y se nota que al final pues tiene ese recorrido ese tacto y esa dureza de unos clavijeros buenos debajo un pelín de acción pero la llevará el luthier porque algunas selletas que de tantos años pues que ya se pasará en la tuerca y a mí como sabéis me gusta la acción bajita bueno pues os hago una demo así tocando un poquito para que veáis como suena pues nada ahora para presentaros la básicamente pues nada que tengáis un feliz fin de semana gracias por ver no olvidéis suscribiros y nos vemos en el siguiente chao y y Música 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 Música